No, esa la sabe. ¿Ya? Sí. Aquí. Esta canción... Bueno, esta canción me acuerdo de mis tías. Cuando yo estaba chiquita, ellas la cantaban. Mi tía Eva y mi tía Juana. Todo el llanto de mis ojos se ha secado. Y ya no quiero llorar más. Ya mis labios se han cansado de llamarte. Porque no vives en dónde estás. Las palabras más hermosas de cariño. Solo en tus labios yo las oí. Yo no sé si en verdad tú me querías o me burlabas solo de mí. A todo el mundo le pregunto si te han visto y la respuesta no me la dan. Yo no sé con quién diablos te has metido. ¿Por qué no vienes en dónde estás? Las palabras más hermosas de cariño. Yo no sé con qué diablos te has metido. Porque no vienes en dónde estás. Porque no vienes en dónde estás. ¡No vienes en dónde estás! Mi tía Eva y mi tía Juana. Ah, no vienes en dónde opinan.